Música Buenas noches, buenas noches, bienvenido a los deportes por fuera y por dentro como cada lunes y miércoles Agradeciendo como siempre al consorcio de banca Turin Sport, la banca más completa de todo el país Con el mejor de los servicios, Alexi Polanco y un personal calificado Espera por usted para que haga su tiquecito, se beba su cervecita y pase un momento cheverísimo en cualquiera de nuestras sucursales Turin Sport, tenemos bancas en La Vega, Pueblo Viejo, en Guauci, en el Kilómetro 5, en Santiago, en Bonao, en Jarabacoa Turin Sport, la banca más completa de todo el país Y vámonos señor director, inmediatamente con lo que tenemos en la noche de hoy para mi amigo El fulano Edwin Guzmán, que arribó a su país y está aquí ya y está en casita viendo los deportes por fuera y por dentro Toronto, el equipo de Toronto Tuvo, es verdad que el que dice que el que se va a morir se alienta Anoche Toronto gana 5 carreras por una, allí en la tarde Y ya hoy, el equipo de Cleveland acaba trabajando Concluir el partido, aquí calientico esa noticia en los deportes por fuera y por dentro 3 por 0 Cleveland sobre el equipo de Toronto Y los indios pasan a la final de las grandes ligas Como dicen ellos, la serie mundial Los indios que tienen desde el 97, que no van a una serie mundial Y desde el 48, que no saben lo que es ganar una ¿Se dará el caso de que ganó Cleveland de la NBA y que ganará Cleveland del béisbol? Hay que esperar Lebron James y todos esos jugadores han estado dándole seguimiento a su equipo de Cleveland en el béisbol Y vámonos señor director con lo que tenemos en la liga nacional Y es que los Dodgers de Los Ángeles ya picaron adelante en esa serie Y están ganando dos por la serie Esta noche, a las 8 de la noche, seguirá esa serie en el Dodger Stadium en Los Ángeles Y hay que tener cuidado Los Dodgers podrían colar el café a los Cups Que salieron favoritos para ganar no tan solo la liga nacional Sino también el campeonato de las grandes ligas Vamos a esperar el desenlace de lo que puede pasar esta noche Y seguiremos llevándole más informaciones Y vámonos señor director rapidito con lo que tenemos de la NBA Ahí están los partidos de pretemporada La liga comienza el martes El martes comienza la liga También empieza el martes la serie mundial de béisbol Ya empieza el martes Así que el martes estamos tirando la pelota al aire Y empieza el mejor baloncesto El baloncesto de la NBA Ahí tenemos la conferencia del oeste Murphy, Gordon State y Houston Están encabezando esa división En la pretemporada con cuatro ganados Y uno perdido Vámonos rapidito con lo que tenemos Y hay un cambio de información en esta noticia Y es que ese evento De el Banreserva Que era para este sábado 22 Lo movieron para el sábado 29 Sábado 29 Se estará disputando El clásico de Banreserva Con el equipo de los perfectos de Puerto Plata Los campeones fulanos de Moca Y el equipo de Banreserva Vámonos señor director Con lo que tenemos por ahí Y ayer se celebró recientemente La rueda de prensa Ahí vemos las camisetas Que el equipo Mamey Como le decimos nosotros Estará exhibiendo este año Feli Fermín Ahí está Maniata Que está muy optimista Que dice que el equipo Puede trabajar fuertemente Hoy recibí Unas cuantas fotos De Emilio Valga El hijo de Bienbo y la Morena Practicando el Mocano Ya con las Águilas Sibaeñas Y próximamente Estaremos dándonos Una vueltecita El staff de Moca por fuera y por dentro Para el equipo de Banreserva A ver un jueguito Entre Águilas Sibaeñas Y los Leones del Escogido Vámonos con más señor director Y miren ahí Que fea la madrina de las Águilas Muchachos Digan ustedes Digan Miren eso La mandaron a hacer fue Que abuso La madrina de las Águilas Lidl Ella se llama Tengo registrado el nombre De esa jovencita por aquí Un segundito De Santiago De Santiago Ana Patricia Ana Patricia Sí mire que belleza Ana Patricia La madrina de las Águilas Sibaeñas Y en el próximo segmento De los deportes por fuera y por dentro Le estaremos enseñando La madrina del escogido Vámonos señor director Con las informaciones Miren las chislí De las Águilas Estas son Mírenla ahí Eso es parte de ella De la que van a degustar Y a hacer que el público Se entretenga Y se olvide un poco De la pelota Y de la monotonía Ahí están Miren las chicas Vámonos señor director Ya Con lo último que tenemos Y el equipo Celebrando sus 95 años Este año El equipo que fundó El tirano Rafael Leonidas Trujillo Un equipo que se formó En Moca Y se llevó hacia La ciudad capital En Moca La ciudad Trujillo Para los que no saben Esa historia Por eso se le llama Es Moca grande Porque fueron escogidos Los peloteros Trujillo Lo mejor de lo mejor ¿Y quién le decía Que no a Trujillo? Lo mejor de lo mejor En el próximo segmento Señor director Estaremos dándole Más informaciones Ya la pelota invernal Arranca el viernes Vengo con toda esa Información calientica De lo que va a pasar Este fin de semana En el béisbol invernal El lunes Y seguimos disfrutando El lunes Con los deportes Por fuera y por fuera Y me imagino que usted Viene con las camisetas El asunto que ofreció En este programa No bulto Sí, sí, sí Eso está ahí Eso está ahí Eso está ahí Eso va a Touring Sport La banca más completa De todo el país Muy bien Gracias a ti Por venir con los deportes ¡Gracias!